buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y muchísimas gracias por todo el apoyo que le estoy dando los vídeos y gente vamos a seguir en todo lo harto vámonos y guati 13 me sacos por aquí máquina monstruo socio que grande archiduque muchísima gracia tío por el apoyo tío de verdad 13 te falta calle tío te falta calle con compañero el juego rainbow sí lo conozco tío muchísimas gracias gente por el apoyo tío no le he dicho que les falta calle les falta calle nada muchísimas gracias chavales cuantos meses llevo xd 13 vale 13 un consejo que nos que nos daría disfrutar de la vida y ser y ser y ser buenos y trabajar mucho perseguir vuestros sueños todo eso lo usan lo ojo vámonos siete meses vamos con cojones muchísimas gracias tío muchísimas gracias chavales vamos a mirar aquí espérate que no mira dónde te puede estar vale aquí no puede estar la secreta podría estar aquí vale llama la llama la atención de que puede estar ahí vale o puede estar entre la sala del tesoro aquí aquí no tampoco buen lucho buen día como va al día muy bien tío muy bien hombre aquí estamos que no paramos tío vale hijo putra vale espérate vale fuera venga daño al menos venga está muy bien Facundo, deja ya de spamear, porfa, a ver si te envío al carajo. Vale, fuera, vamos, para el tren golf, eso que es, ¿cuál es el boss que más odia? Delirium. Buenas Jesús, que es el tío, ¿cómo está, hombre?, mira, al cielo de Jerez, yo ayer estuve en el Salón Manga, tío, y hoy me voy a pasar, pero voy a estar fuera, para ver a los chavales, tío. Ahora, cuando termine con esto, preparo los vídeos y tal, y le tiro, vale, The Binding of Fais, arrepentas, grande Andrés, grande tío, gracias por contestar, hombre, ¿cómo está? Muy bien descansado, tío, estoy muy bien, la verdad, ¿tú qué tal?, ¿tú qué tal, tío? Tío, ha ido justo aquí al medio, ¿eh?, bueno, casi, no sé. Aquí me quedo, ¿eh?, yo de aquí no me muevo, chavales, de aquí no me muevo. Ojo, mira, ha terminado, a ver, ¿esto qué es?, ha recibido un emoticono en el Cama Dorado durante 24 horas y un emoticono del High Nivel, ¡ah!, vale, recibe, ¿esto qué es?, a ver, ¿por qué sale aquí con el capa?, a ver, un momentito, ya está el gato llamándome, yo, ¿dónde está?, ¿dónde está?, maldito, chavales, ¡ah!, es este, ese no, el que me ha dado a mí, este no, el capa dorado, ¿no?, esto me lo llevo del tirón, vamos, me lo llevo del tirón, no ni nada, ese mismo, ¿no?, qué guapo, tío, ¿y eso por qué?, ¿por qué sale el dorado?, es totalmente aleatorio, ¿cómo va?, porque, vamos, yo ya he descubierto, yo ya he descubierto de cómo activar el tren, el tren del Hype, ¿no?, en plan de que si hay dos suscripciones al mismo, al mismo tiempo, para activar el tren no puede ser los mismos, los mismos que se han suscritos, ¿no?, entonces tiene que ser diferente, y ya ahora, ahora hay que averiguar cómo activar el tren de oro, hay que averiguarlo, tío, buah, chavales, un buen piso, ¿eh?, con el atam y todo eso, vale, vamos a buscar... ¡Dios! ¿Cómo se llama tu gato? Nala, bueno, el que estamos huyendo ahora es Simba, porque el Simba no quiere que dejemos las puertas cerradas, ¿vale?, pero claro, tú sabes, ¿no?, ¿vale? Vámonos, ya le habré puesto Guppy, ¿sí?, correcto, Dios, Dios, eso es un peligro, ¿eh?, esto sí que es un peligro con el... con el de esto, tío, vale, Hablando del gato, el gato de mi vecina, cuando salgo a trabajar, se mete una ventana, la abre el condenado a solo acostarse en un cuarto, no hace nada malo, ni ensucia nada, solo se acuesta, el condenado gato, cada vez que llego... Vale, voy a pillar ante esto, ¿vale? que tener un descuento desde los primeros pisos es perfecto, tío, ¿vale? y ahora ya puedo pillar la Holly, además tenemos una máquina de cambio, ¿eh? tenemos una máquina de cambio, tío, entonces, si rejuntamos... monedas es, vamos, la hostia, ¿eh? Ve, hoy, bueno, se ha comportado un poco lo de pillar los ítems, lo que no se ve, ¿no? Hola, Don Eli, ¿qué tal? Buf Ay, coño, qué susto Y... mucha, mucha gracia, tío Muchísima gracia, hombre Por eso 50 pitas, hombre Vale Debil death Vale, voy a utilizar... Voy a utilizar el strength aquí Vale Y me llevo estos para disparar más rápido aún, ¿no? Vale, Diem Peror Así no me hace falta enfrentarme a esta gente, tío Y me voy a hacer el espejo, tío, a ver si... Rejuntamos monedas, ¿no? Hola, mi show, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Hijo de puta! Espérate A ver si me jode esto ahora Vale ¿Veis? Esto es lo malo del... Del... Del Toxy a veces, ¿eh? Esto es lo malo del Toxy, tío Que... No te da tiempo a reaccionar, ¿eh? El verano El verano El verano y el invierno Los dos Fíjate Pero el verano porque me gusta ya la playa Vale Va a merecer la pena ir por aquí, ¿vale? Por el tema que tenemos Suficientes monedas, tío Y... Y hacer rol ahora aquí, ¿eh? Con el descuento que tenemos ¿Sabes? No Caja de Pandora Me lo llevo, venga Vida extra, ¿vale? Vidita extra, tío ¿Nos podemos permitir un hit más? Dios Vale, llave Vale, fuera Fuera Vale, daño Bueno Y nos vamos, chavales Y nos vamos Ha sido una buena tienda Una pena que no me pueda llevar el paquete de cartas, tío Pero... A menos tenemos una vida extra, tío Y... Por lo menos hemos descartado unos cuantos ítems de la tienda, tío Y a ver qué puede salir ahora, ¿no? Vale Vámonos Espérate, pillo esto Y... Al lío Al lío, chavales Vámonos Dios, eh Dios, eh Dios, eh Dios, ello Eh... Vale, tenemos los palillos que eso hay que... Así da gusto, eh Ahí... 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 Ahí da un poquito gusto ya, eh ¡Pues claro! Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, tío Me lo llevo, venga Un poquito más de daño Venga Ay, Dios mío He tenido miedo ahí, eh He tenido miedo ahí, tío Vale, tenemos un 85% de pacto ahora Ostias Espérate Va a salir Roboton ahora esa, ¿vale? ¿He ido a la secreta? No, no Vamos... Vamos a buscarla ¿No está aquí? Hay que buscarla, eh Nada, tampoco está por aquí Hay que buscarla Porque... Esto sí que es un buen combo ahora ¿Vale? Es un buen combo ahora El... Red Steel con... Con el Toxic Que no... Que no le va a bajar mucho el daño, eh Hostia, pues no sé dónde puede estar, eh ¿Puede estar aquí? ¿No? No lo sé I don't know, my friend I don't know, my friend I don't know, my friend No sé dónde puede estar la secreta Te aumenta el daño temporal... Temporalmente, pero si tú matas a enemigos, tío Si tú matas a enemigos, pues más o menos mantiene el daño Pero bajas más rápido De lo que tú estás matando, ¿no? Pero creo que llevando la Toxic, ¿vale? Lo podemos mantener Hola nuclear, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Llevando la Toxic lo podemos mantener Entonces lo que vamos a hacer es Pillarlo rápido Y hacer muchos redroles estos rapidísimo, eh A ver qué nos podemos llevar Esto... Esto... ¿Vale? Vamos a entrar rapidísimo Esmerter... Ay, una pena Una pena, chavales Vámonos Yo me llevo la... La cajita Pandora Vale, fuera Vámonos Tenemos tiers Los palillos no los voy a pillar al final, ¿vale? Carboncito Vámonos Va a ser, a cualquier pena no te va a resistir No lo sé No lo sé ¿Vale? Ahora mirad, eh Esto ya... Esto ya limpia la sala automático, tío Y el daño va a ser difícil que baje, eh Uy, casi Casi, ¿eh? Vale, vámonos Madre mía, ¿eh? Madre mía, tío Esto me da miedo, ¿eh? Esto me da miedo, tío ¿Vale? Vámonos 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 Voy ahí a la borracha, ¿vale? Dios Vale, tengo el de full por aquí ¿Vale? Tenemos mochila Madre mía, ¿eh? Y se la pela, ¿eh? Todo Nos la pela todo, chavales Vámonos Vámonos Vamos a entrar ¿Vale? Vámonos Ay, Dios mío Por lo menos Menos más Que cumple Lo que hemos puesto En el título hoy, ¿no? Dominguito Relajadito, ¿no? Chavales Dominguito Relajadito Que está bien Dios Casi vamos a recuperar El daño En cero coma, tío Hostia Otro B Otro B esta gente, tío Y encima con el carbón El bristo con carbón Con 20 de daño, tío Es una locura, ¿eh? Es una locura, tío Es que mira Es que no hago nada ¿Vale? Y un Eden Blessing Tan a gusto, ¿eh? Y se la pela algo a ti, ¿eh? Se la pela, tío Pero bueno Ya mañana es lunes Y ya mañana empieza Lo fuerte, ¿no? Ya empieza Que la Isa ya Ya no va a poner No va a poner el botón El botón de hoy No te lo va a pasar, Wati No Vale, fuera Hostia Ese no es el Mierda Ese no es el de las tortugas ninja El malo, tío ¿Ese Raider era? El compañero, ¿no? No sé Se parece mucho No, ese Raider era No me acuerdo, tío Uy, coño Uy, coño Schrodinger Es de las cuchillas, ¿no? ¿El que lleva la armadura esa de samurai, tío? Soy Sistroger Es muy difícil saberse todos los nombres, tío Muy difícil saberse todos los nombres, tío Es Raider Es Raider Vale, vámonos Me lo llevo Con Joine Vámonos El despedazador Correcto Han es Raider Hola, Trauman, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Vale? No, no he visto a Breaking Bad Lardiel Muchísimas gracias, tío Por ese apoyo Once meses Madre mía Madre mía Qué paciencia tenéis, eh Nada, tío Muchísimas gracias Por el apoyo, tío Vale Voy a buscar aquí la secreta, eh Hay que buscar la secreta, chavales ¿Sale de Lirium? No Madre mía Es que madre mía, eh La ítem de demonios Sí Pero por si acaso Quiero ir a la secreta Por si puedo romperla ahí, ¿no? ¿Vale? Pues sale Una máquina de cambio Que no va a salir, seguro ¿Sabes? Para Para joderme Ahora que puedo tener Ítem aquí, tío El Buat Worm ¿Vale? Vamos a descartar esto ¿Vale? Y la caja de Pandora Aquí en Catedral ¿Vale? Te va a dar Un ítem aleatorio De Ángel ¿Vale? Un ítem aleatorio De Ángel, tío Y se la pela Y se la pela Más daño Y se la pela Siempre Siempre Se la pela Y yo Se la pela siempre, ¿eh? En 55 Canta Te amo ¿Qué quiere Que cante? ¿Qué tal No 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 En todo lo alto Que te gusta a ti Lo homenaje ¿Sabe o no? Anda, ¿eh? Anda, ¿eh? Me voy Me voy que he echado el mojoncillo Dale like, compartid el canal Suscribirse y que estéis